ya estamos aquí les damos la bienvenida vamos a hacer un proyecto muy bonito muy padre que les va a encantar miren estos son unos ambientadores de cera de soya que tienen un aroma muy rico y que pueden colocar por todas partes de la casa para que se vea aparte de muy linda la decoración pues también les va a servir para que huela muy delicioso en el área que ustedes lo pongan ahí va a estar este es el proyecto de el día de hoy vamos a ver los materiales nuestra lista de materiales vamos a ocupar cera de soya y que la tengo para fundir vamos a necesitar elementos deshidratados a su elección yo tengo aquí pétalos de rosa deshidratados de romero lavanda caléndula tengo aquí un poquito de salilla este tipo de productos que nos van a servir de decoración necesitamos un molde voy a usar en esta ocasión este pero pueden utilizar el de su preferencia y vamos a necesitar también elementos como listones tijeras aquí yo tengo un popote de esos que se utilizan para los globos un portaglobos tengo también canela en polvo clavos de olor tengo anisa estrella canela en polvo y tengo mi aroma para velas lo primero vamos a fundir nuestra cera de soya una vez que tenemos fundida nuestra cera de soya y a una temperatura baja vamos a agregar nuestro aroma para las bolas y ya que mezclamos vamos a utilizar nuestro molde y vamos a rellenar este molde tiene una profundidad muy grande para lo que yo quiero hacer entonces solamente vamos a rellenar una parte no lo vamos a llenar todo entonces vamos a vaciar por ejemplo aquí voy a vaciar una parte del corazón no debe de quedar muy delgado voy a rellenar hasta la mitad aproximadamente y ahora voy a rellenar aquí por ejemplo este rectángulo y vamos a reservar un poco de la cera para que en cuanto enfríe terminemos el ambientador vamos a dejar enfriar bueno ya que solidificaron nuestras piezas que vaciamos vamos a vaciar otro poquito de cera de soya ya y ya con el aroma recuerden que es la parte que dejamos de parada cuando vaciamos nuestros moldes y vamos a vaciar un poquito aquí no demasiado esto nos va a servir nada más para fijar lo que ya tenemos en el molde y lo que le vamos a agregar de decoración vamos a empezar con nuestra decoración con todos los elementos que tenemos aquí vamos a ir colocando aquí tengo también sachet y de ese escogí algunas piezas como por ejemplo esta y las vamos a ir colocando sobre nuestro molde haciendo nuestro diseño antes de que esto se vaya a empezar a solidificar esto es para que con esta capa pequeña no se vaya todo al fondo solamente quede superficial tenemos estrella voy a poner un poquito y otros elementos a lo mejor le puedo poner un poquito de romero deshidratados en estos huequitos de aquí y tenemos por acá la banda flores lo que ustedes quieran es válido cáscaras de cítrico también bueno este es nuestro primer moldecito ahora acá en el corazón le voy a poner no sé por ejemplo este pedacito de corteza de árbol le quiero poner también por ejemplo este aquí en el, bueno aquí en la orillita y le vamos a poner unos pétalos de rosa aquí en la corteza de árbol le vamos a poner el medio uno que espero que no se pierda cuando se solidifique esto y por si las dudas entonces le vamos a poner otro encima para que quede visible cuando se seque esto tengo también clavitos de olor tengo también clavitos de olor le vamos a poner algunos y vamos a decorarlos a nuestro gusto todo esto es esperadamente estética el aroma ya lo trae y no necesita demasiado miren tengo canela le vamos a poner un poquito de canela aquí y yo creo que le vamos a poner canela en polvo también un poquito aquí tengo le vamos a espolvorear por aquí y vamos a dejar que todo esto solidifique en cuanto solidifique vamos a poderla sacar entonces así quedan nuestros decorados en nuestras piezas vamos a dejar que solidifiquen y vamos a continuar el caso es que todo quede bien fijo sumergido en la cera de soya bueno ya desmoldamos nuestros ambientadores este es el resultado con un papel una servilleta suavecita de las de cocina vamos a afinar los bordes para que queden más perfectos quitar las rebabas que quedaron ya lo hicimos en los dos casos pueden hacerlos más gruesos si quieren y ahora lo siguiente es colgarlos bueno antes de eso quiero mostrarles estos son los ambientadores que hicimos solamente con cera de soya que por su bajo punto de fusión es muy suavecita incluso ahorita que la estoy manipulando si se fijan vean mi mano se está este fundiendo poco a poquito ahorita con el calor excesivo pues ese es el resultado y yo hice otro bueno una prueba para mostrarles en este molde que es precisamente para este tipo de ambientadores porque ya trae incluso la marca donde se va a colgar no lo hice como muestra para el vídeo porque tiene una base una hojita ya marcada que podríamos rellenar solamente con cera de soya de un color diferente y ya quedaría a la hora de voltear así nuestro molde no yo lo vacié aquí está pero este esta pieza la hice con cera de soya mezclando con un poco de este harina para que le diera más firmeza está más firme no se está fundiendo de hecho si ven aquí me lo voy a pasar por la mano no me deja grasa entonces esta va a tener mayor durabilidad no se va a fundir tan fácilmente en un calor excesivo como la hice bueno mezcle un 70 por ciento de cera de soya y un 30 por ciento de este harina mira le da bastante buena firmeza este incluso ya se le cae un pedacito incluso se ve un poquito más opaca y blanca y tiene brillo vale esa va a ser la diferencia si quieren hacerlas un poco más firmes lo siguiente que vamos a hacer es perforarlos para que podamos colgarlos voy a poner incluso este y este que miren ya se le queda un pedacito por lo suavecito que está se lo vamos a acomodar bueno este es lo vamos a dejar así ahora para perforarlo y poderlo colgar les decía que este molde ya trae marcado el punto en donde se va a perforar pero no viene perforado como otros moldes que traen incluso en vez del puro puntito traen un postecito que va a hacer que no se llene en esa parte y quede el hueco en la pieza perforarlas miren yo les voy a sugerir esta idea este es un popote para portaglobos digamos para esos globos que luego vienen en una varillita los hay de varios colores yo tengo este blanco que es más suavecito pero hay estos incluso estos también los pueden conseguir los que se usan para el café lo compramos en la calle nos dan un popote de este material rígido con esto lo vamos a perforar aquí donde está la marca solamente vamos a apoyar nuestro popote y girarlo lentamente para que entre y nos deje el huequito ya vieron una vez perforado pues ya lo podemos colgar pueden colgarlo así solamente con el puro este ambientador o precisamente para que esta parte no se rompa no se quiebre de este popote aparte de que lo utilizamos para perforar podemos sacar unas rueditas cortándolo en secciones y esta misma la podemos colocar aquí adentro esta como es muy delgadita no la voy a usar en este que quedó más grueso lo voy a hacer en estos o también en esta opción de son remachitos ojillos como los que se utilizan para los zapatos para las agujetas y lo vamos a colocar aquí y ponerle el contra por detrás este que yo tengo no lo tiene y ya lo colgamos con cualquier material puede ser listón o puede ser plástico ya solamente lo pasamos y listo lo pueden colgar así o simplemente meter una suela de las puntas y listo y en el lugar y en el lugar y en el lugar que regalamos otro punto bludito y cortamos incluso aquí la parte de el lacito la podemos despeinar con una aguja o con esta brocheta abriendo el material para que se vea más rústico y ya tenemos nuestro colgador nuestro ambientador ya aquí los tenemos con nuestro colgador, miren tienen adentro el pedazo de popote, de portaglobo que le corté y con eso voy a resistir más este tiene el ojillo y a este también le pusimos un pedazo de popote miren que bonito y huele muy rico bueno pues espero les haya gustado este proyecto y déjenos un like y a lo mejor de lo que sea y a lo mejor de lo que sea y a lo mejor de lo que sea